Bueno, querida Promoción 13 Estamos rumbo a Bariloche 14.03 Ya estamos entrando en el desierto Mirá, mirá, enfocamos acá Empezamos los hundimientos de la llanura Miren con el equipo del Estado Que tenemos a las 9 de la tarde Todos bailando Cuando te encontré en el desierto A mi sonido de mi corazón Fimos en amor Cuando las hojas se volvieron Y podíamos estar juntos A lo largo que el cielo sea blanco Tú actas tan inocente ahora But you lied so soon When I met you in the summer And yet nunca más Más malas Pero es muy dist Years ¡Gracias! 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 ¿Qué? 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 Por aquí Camilo, General Hacha. ¿Qué? ¿Qué? Quiero el menú nutritivo que tenemos hoy a la noche de cena. ¡Anda! Estamos barados acá en los rundos. Pero cuando nos miramos sabemos que no es verdad Porque tanto te quise y tanto te quiero Siempre una marca tuya llevará mi corazón Disculpa si te parece raro Pero comparto la opinión que escuché en una canción Todos lo unirán a él El que mejor sabe gambetear la ley Al que todo se... Salgo, pila, se río, tira Te dormí la boca, te muero Yo no hago pelé, no hago pelé A ver, atención Atención, por favor Acá, acá me comunican que Elías Chidiotti quiere hacer una stripper ¿No va el chico en la cámara? ¿Estoy filmando? Hola ¿Qué es el chico? ¿Qué es el chico? ¿Qué es el chico? ¿Qué es el chico? Te invito a ver los videos esta noche Sí, en la noche me llevo Hehehe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!